Perdonas Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdonas si te causo dolor Perdonas si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Pero te fuiste Que regresabas No me dijiste Y sin más nada No sé por qué Pero fue así Pero fue así Y así fue Te decía Lo mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya de esto no hay nada Ya no puedo Ni debo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Estoy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni le hagas más daño Ya no Ni le hagas más daño Ay amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.